Como el laberinto del fauno de Guillermo del Toro, está en este momento el pacto histórico y toda su parafernalia de movimientos políticos que aspiran a ganar un espacio en las elecciones del 29 de octubre. La diversificación de grupos y tendencias dentro del partido y la atomización ideológica de sus dirigentes ponen en aprietos, en apuros a la colectividad de gobierno que se enreda cada vez más en su propio cieno de poder. Como van las cosas en Cúcuta y Norte de Santander, va a ser difícil que este grupo cumpla con sus metas u objetivos de campaña, dada la profunda división que existe y el constante roce de sus líderes por obtener escaños de poder dentro de la colectividad. Los candidatos que llevan a alcaldías, gobernación y corporaciones públicas, además de criticar y vociferar entre ellos, no cautivan, no llaman la atención del público sufragante y no aparecen por ningún lado en las mediciones o sondeo de opinión. Para la gobernación de Norte de Santander, por ejemplo, hay tres aspirantes de esa línea de izquierda. John Edison Ortega del Partido Verde, Ramón Támara y Sergio Carrillo de Todos Somos Colombia, que entuteló sus derechos para aspirar a ese cargo y no se sabe al fin quién de los tres es el líder natural de esa estructura. Para la alcaldía de Cúcuta, Isaac García no figura ni se asoma para nada y pasa totalmente inadvertido ante los medios virtuales y análogos y ante la opinión pública general. Si las elecciones fueran mañana, el pacto histórico y toda su parafernalia política y electoral estaría friki, noqueada, fuera del ring por su desorden, desiria y arrogancia. Buenos días.